¡Vamos! 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 Corrió ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva acá! ¡Corre! 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 ¡Bien este! ¡Vamos de fecha! ¡Dale un poco más hoy! ¿Viste lo que hiciste Sandoro? Un poquillo más hoy. Sí, Pablo. Ahí está todo bien. ¡Voy un poco más! ¡Pase! 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 ¡Muchas Bailey! ¡Corre! 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 ¡Viva! ¡Bienила Betquelas! ¡Dale un poco más! ¡Baje un poco más Leo! ¡Bajo un poco más! ¡Cami! ¡Viva! ¡Pase! 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 ¡No salte, niña! ¡No salte! ¡Miren la pelota, niña! ¡Sáquese los bloqueos! ¡Sáquese los bloqueos! ¡Mirad! ¡Ya! 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 ¡Bien devoré, tiene devoré! ¡Aquí pegá... eh... Gobi, pegátenle! ¡Vamos Gobi! ¡No ves qué va a estar movil! ¡Bien, bien, bien! ¿Lo tocó? ¡Haga la gana! ¿Quién lo tocó? ¿Quién lo tocó? ¡Hola! No lo tocó, no... ¡Toni! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Venme, venme! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos, Bobby! ¡Vamos, Bobby! ¡Bobby, Bobby! ¡Venme! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, Seba! ¡Mirá al árbitro! ¡Mirá al árbitro! ¡Pase! ¡Pase! ¡Venme! ¡Venme! Siete, yo te digo, Marra, ha sido el 37. ¡Vale, Bevan! ¡No se habla, que no se habla! ¡El Reche! ¡Bien! ¡El Reche! ¡Tres receptores! ¡Tres receptores! ¡Dragones, tres! ¡Vamos, Bobby! ¡Pase! ¡Pase! ¡Bien! 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 ¡Bolga! ¡Bolga! ¡Dropen, bro! ¡Dropen! 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 ¡Bolga! ¡Bien! ¡ весamil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Lucca! ¡Dale! ¡Luzca, bien! ¡Dale, Luzco! ¡Bien, Ben! ¡Dien, Ben! ¡Bien! ¡Vamos Seba! ¡Los dos, los dos! ¡De pelota, vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vámonos! 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 ¡Venga, se va, dame uno, dale! ¡Venga, se va, peina! ¡Chique, chique, chique, dale! ¡Alema, alema, alema! ¡Alema, alema! ¡Gracias! ¡Fugio! ¡Vamos Vince! ¡Mándala a su casa! ¡Pacón ama! ¡Dale! 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 ¡Gracias y valla! Miren la pelota ¡Corre! 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 ¡Gracias! ¡Orga! ¡Así! ¡Tengo un malísimo un partido con esa música! ¡Fave! ¡Fave! ¡Date vuelta! ¡Bien! 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 No me perdí No es nada Más cerca, cuando sale pegale Cuando sale pegale Mike Leo Ah, me salió la cabeza del ricoso Eh... Bloqueo, bloqueo Uh... Utiliza Vamos Bobby Chiquen, más cerca Ahí Eh... ¡Pase! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso? Porque... ¡Pase! ¿Qué hizo? ¡Corre por tu...! ¡Qué invento Leo! ¡Pase! ¡Eso es tuyo amor! ¡Eh! ¡Pase! ¡Bien Tullo! ¡Franco! ¡Vamos Seba! ¡Bien! ¡Pase! ¡Donita! ¡Coné!! ¡Pase! T´R. Ah, lo quita Ah, solo se va, chaval Miren la pelota, miren la pelota Miren la pelota, miren la pelota Miren la pelota Miren la pelota, miren la pelota, miren la pelota, miren la pelota Miren la pelota, miren la pelota, miren la pelota Miren la pelota, miren la pelota Miren la pelota, miren la pelota, miren la pelota, miren la pelota Miren la pelota, miren la pelota, miren la pelota Miren la pelota, miren la pelota, miren la pelota Miren la pelota, miren la pelota Miren la pelota Miren la pelota, miren la pelota ¡Bien! ¡Bien! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Primera, 11, 36 ¡Mira! 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 ¡Epa! ¡Mira! 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 ¡Golf! ¡Break! ¡Bien! 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 Nico Jackson ¡Carrote! 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 ¡La derecha! ¡La derecha era, le dice mamá! Míralo, un profe, boludo ¡Me encanta ver el carro profe! ¡Ey! ¡Ahí te llama! ¡Dos cubanos! ¡Ah! ¡No salió! ¡Ah! ¡Dos cubanos! ¡Ah! ¡Con que siempre fue así! Tu chicas ¡Bien Greo! ¡¡Vacant calls! ¡Bien! ¡Bien! ¡ème під겠습니다! ¡Vamos a pegarle! ¡Bien! 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 No... ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Manda a la casa! ¡Manda a la casa, Bill! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Bajo, bajo, muchachos! ¡Dale! ¡Está jodiendo! ¡No! ¡Suelte! 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 ¡Dragones! ¡Bien, chulo! ¡No le demora las quiladas! ¡No te prendas las quiladas! ¡Corre, Atena! ¡Corre! ¡Pase, pase! ¡Ay, Omar! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Vean la pelota, Dragones! ¡Vamos, Omar! ¡Pase! ¡Pase, pase! Pase, pase! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, Seba! ¡Es tuya! ¡Busquen la pelota, Seba! ¡Bien, Sancho, en la que te dije! ¡Oy renovó! ¡Otro primer 10! ¡Bien! 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 ¡Bien Un poquito más atrás, Tunis, más atrás, más atrás, más atrás vos, más atrás vos. ¡Pase, pase! ¡Siempre rola para acá! ¡Tire la pelota, Dragones! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien, bien! ¡Toni, Tony! ¡Dos, tres, tres, tres! ¡Pase, pase, pase! ¡Vamos! ¡Dale, Omar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, acá! ¡Apino, salio! ¡Vamos, hay este corto! ¡Pase, salio! ¡No es tan de engancha! ¡Míralo, no pade, con eso! ¡No pade, no pade, no! ¡Vamos, no pade! ¡Toni! ¡Calió, mi boliér, atrás, Tunis! ¡83, Tunis, culo, bruno! ¡Ee, es! ¡Ah, Tony, ¡ah! ¡Ee, es! ¡Montana! ¡Corre, Omar! ¡Pedile Walker! ¡Pedile Walker! ¡Pedile Walker! ¡Pedile Walker! ¡Pedile Walker! ¡Veja! ¡Veja! ¡Eh, a**! ¡Eh, Boca! ¡Pedile Walker! ¡Oh, vale! ¡Dale, Bobby! ¡Dale, Bobby! ¡Alejate, Recherón! ¡Dejala! 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 ¡Ahora, tírate el piso! ¡Dejala! ¡Vamos, defensa! ¡Pedile la pelota! ¿Se le sacaron al ese centro culiado? ¡Pase! ¡Pase! ¡Veja la pelota, línea! ¡Veja la pelota! ¡Tuni, dale más espacio, Tuni! ¡Pan atrás! ¡Pase, pase! ¡Pase! ¡Ajá! ¡Pase! ¡Veja! ¡Veja la pelota! ¡Veja la pelota! ¡Pase! ¡Pase! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Guarta! ¡Guarta! ¡Entra, sí! ¡Acércate, él! ¡Ajá! ¡Entra! 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 ¡Va! ¡Vamos! 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 La pelota, nada más ¡Voy! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esto es este? ¡Grande, Vic! ¡Corre, corre, Mariscal! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Pase! ¡Pase! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vale un poquito más hoy! ¡No, no, no! ¡Pase! 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 ¡Ojo cuando corre el Mariscal! ¡Profe, sale el Mariscal! ¡Dale, nunca! ¡Dale, nunca! ¡Vamos, ofensiva! ¡Dale, nunca! ¡Vamos! ¡Vamos, ofensiva! ¡Vamos! Vamos Roberto Blanco ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Míralo Bobby! ¡Míralo Bobby! ¡Míralo Bobby! ¡Míralo Bobby! ¡Míralo Bobby! ¡Míralo Bobby! ¡Caquín y se va! ¡Felizo acá! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Corrida! ¡Cuidado! ¡Pase! ¡Apará! ¡Bien! 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 ¡Hola! ¡Bien! ¡No hay vincisintro! ¡Bien! Crédito presente! ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo! ¡Ven! ¡Bien! ¡Vctorio! ¡VICTORIA es tuyo! ¡Abriste! 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 ¡Bien! 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 ¿Quién fue el 90? ¿Quién fue el 90? ¿Quién fue el 90?